Empezamos una nueva experiencia, empezamos un nuevo programa. A partir del día 9 de junio del próximo domingo, aquí en la Ocho León, a las 9 y media de la noche, tendremos recorridos por Asturias. Vamos a empezar por Arenas de Cabrales, el primer pueblo que nos encontramos, pasando desde León de Caín a Poncebos, es lo primero que nos encontramos. Estamos delante de la entrada a la cueva Museo del Queso de Cabrales. Serán los primeros puntos de referencia con los cuales visitaremos Asturias. Vamos a ir recorriendo un poquito esta geografía hermana y queremos que vosotros estéis con nosotros aquí, en la Ocho León, todos los domingos a las 9 y media de la noche, os esperamos.